Felicidades 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 ¡Felicidades! 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 ¡No te jatichas! ¡Toda la vida! Aprovechamos la pasión Que el mundo nos vemos en el último rato De tu fuerza y libertad Porque tu ya creyente En tuenza de tu corazón Tu amor Felicidades 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 Tengo ganas Toda la vida ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Claras! ¡Ay, chaparrito! ¿Dónde están los amigos? ¡Los amigos! ¡No se vaya! ¡No se vaya! ¡Vengase! A ver, toda la gente que quiera pasar a bailar, es como que se va a dar un... Y se vaya acercando a todos los invitados de su familia, quien quiera pasar con él, se vaya acercando. ¡Los amigos hayan fila porque hay que bailar! ¡Ay, Juan, ahí! ¡Cantitito! ¡Cantitito! ¡Ven! ¡Ven, que la pierna está ahí para los amigos! ¡Ven, que la pierna está ahí! ¡Ven, que la pierna está ahí! ¡Eso! ¡Los amigos, las familias! ¡Los familiares! ¡Para que se tomen también una foto! ¿Recuerdan? ¡Vamos! Y así seguimos invitando a los demás amistades, a los más familiares, a los amigos, a las amigas, a los familiares, a las diferentes familias aquí presentes, amistades de Bahía, también que se sienten. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Un aplauso para allá! ¡Un aplauso fuerte! Vamos a sienta la invitación... ...amiliares y amistades de Bahía Que pasen a bailar este bonito vals En el centro de la pista Muy bien ahí este mamá Pasa a bailar el vals Para dar por terminado Este bonito vals Y familiar ¡Aguanta el abuelito! ¡Aguanta el abuelito! ¡Aplausos fuerte! ¡Aguanta el aplauso que se escucha fuerte! ¡Aguanta el abuelito! 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 Andale, que bonito Pásenle, pásenle de una vez todos los que faltan Para después dar por terminado el vals Pásenle a bailar Pásenle, pásenle de una vez Ahora sí, si ya nadie falta de bailar el vals Para dar por terminado Ustedes nos dicen Ya Ok, con esto Estamos por terminado Este tradicional vals Que nos va a dar Fuerte, fuerte, fuerte Música de fondo muchachos, por favor Mar, culete Vamos a brindarle un fuerte aplauso a los padrinos de Regalos Sorpresa Y a Gael para que en este momento descapes su Regalos Sorpresa Música de fondo muchachos, por favor Y abriéndose Regalos Sorpresa Música de fondo muchachos, por favor Este regalos Sorpresa Música de fondo muchachos, por favor 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 Ándale, bueno Ándale pues Ahí está el primer recuerdo Cuando eras un bebé en el caer Muy bonito Ay, qué padre Suena la gael, suena la gael Qué bonitos detalles De parte de sus padrinos De regalos de presa Deseo de todo corazón Véngase preparando señoras Tercer regalito Vamos a quitar A ver, qué padre A ver, vamos a invitar ahí a la mamá De Gael De una silla, por favor Para que alimente a su pequeño Hasta yo quiero llorar señora Ahora ya escucha Póngale una silla también ahí Para que alimente Ven con él Ay padre Si hay una silla Ay, un aplauso ¿Quién más está llorando? Manten el aplauso Manten el aplauso Si hay unos regalos Si hay unos detalles Ahí para el gallo Si hay unos regalos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Música ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué bonito de baila, Iván! ¡Viva ese lector de Salma y Jardes! ¡Viva el muchacho! ¡Eso! 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 ¡¿ Eh? vámonos cámaras vámonos cámaras vámonos cámaras vámonos cámaras vámonos cámaras vámonos cámaras las cocinieras al centro de la pisa ya las cocinieras que se vengan a bailar de una manera toda las mujeres cuantas acá bailiando ok Cuando dicen adorado se me aleja el corazón Parece que voy llegando de Jerez a la unión Cuando dicen adorado se me aleja el corazón Parece que voy llegando de Jerez a la unión Si tu marido pregunta a la hora que yo oyó Mirás que va a ser para ver si ya apareció Si tu marido pregunta a la hora que yo oyó Mirás que va a ser para ver si ya apareció ¡Salecito! ¡Salecito! ¡Ya bailalo! ¡Eso, eso, eso! Ya bailalo ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Ven! ¡Túntate, túntate! ¡Túntate, túntate! ¡Túntate, túntate! ¡Abrazo! ¡Bien! ¡Ven, cariño! ¡Ven, cariño! ¡Aquí se le hace todo el panamá! ¡Se le hace! ¡Y para la gente que ya se animó a bailar! ¡Váigaselo! ¡Y baila legal! ¡Es tu fiesta, compadre! ¡Ven, cariño! ¡Ven, cariño! ¡Ven, cariño! ¡Ven, cariño! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.